Yo entrego mi vida a ti Señor Oh, Aleluya Aleluya Dios Ríndele un aplauso el fuerte Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Amarle y agradarle solo a Él Yo me rindo Señor Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Oh sí Señor Quiero serle fiel Que al final es a ti Hasta el final Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Hasta el final Oh Aleluya 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 Recibe nuestras vidas Recibelas Señor Recibelas, recibelas Como una ofrenda